Si grabas tus vídeos con una cámara o con un dron de la marca DJI, es probable que los grabes en el perfil de imagen logarítmico DELOC o DELOC-M. En este vídeo te voy a enseñar cómo convertirlos al espacio de color REC 709 desde CapCut PC. En este proyecto de CapCut PC tengo importado la secuencia de este vídeo que ha sido grabado con la cámara DJI Osmo Action 4 en el perfil de imagen DELOC-M. Como podemos ver, el logarítmico es un perfil de imagen muy plano, muy gris, sin saturación, sin contraste y sin tonos. Lo que tenemos que hacer es realizarle una corrección básica de color. Básicamente tenemos que transformarlo al espacio de color REC 709, que es el estándar de color. Dependiendo de qué cámara o qué dron de la marca DJI utilices, podrás seleccionar si grabar en el perfil de imagen DELOC o en el perfil de imagen DELOC-M. Incluso hay algunas que te deja elegir cualquiera de los dos. Si te estás preguntando cuál es la diferencia entre DELOC y DELOC-M, aquí te dejo una captura de pantalla de una conversación de Reddit en la que un usuario lo pregunta y el soporte técnico de DJI le responde con la explicación. Te dejaré el link de esta conversación también en la descripción de este vídeo. Antes de continuar, nos vamos a asegurar que nuestra secuencia de Capcap PC está en el espacio de color REC 709. Para ello, pulsamos en cualquier parte de la secuencia en la que no tengamos seleccionado el vídeo. Y nos aparecerá en la parte superior derecha la ventana de detalles, en la que abajo tenemos un botón que se llama Modificar. Pulsamos en él y se nos abrirá la ventana de configuración del proyecto. Y buscamos el menú de espacio cromático. Y nos aseguramos que esté configurado en REC.709SDR, Standard Definition Resolution. Lo mantenemos seleccionado y pulsamos en Guardar. Para convertir nuestros vídeos al espacio de color REC.709, vamos a utilizar los LUTs oficiales de la página web de DJI del centro de descargas. En este apartado de la página web de DJI, tenemos un menú de transcodificadores en el que tenemos diferentes LUTs, que son unos archivos que lo que hacen es realizar la conversión a REC.709. Tendrás que buscar qué modelo de drone o de cámara estás utilizando y si estás grabando en el perfil de imagen DELOC o en el perfil de imagen DELOC-M. En mi caso voy a buscar la Osmo Action 4, que estaría aquí. Como podemos leer el título, DJI Osmo Action 4 DELOC-M2-REG709-VividLUT. Lo podemos descargar tanto para Windows como para Mac. En este caso estoy utilizando Mac, así que lo descargaré. Cuando lo descarguemos tendremos este archivo .cube, que es el que tendremos que aplicar a nuestros vídeos. Pero antes lo tenemos que importar en CapCat PC. Para importarlo nos dirigimos a la parte superior izquierda al menú de ajuste. Y entraremos en el apartado de LUT. Y aquí tendremos los LUTs que hemos importado. Estos son LUTs que yo he importado míos. Para importar uno nuevo pulsaremos en Importar y seleccionaremos el archivo LUT.cube que hemos descargado de la página de DJI. Pulsaremos en Abrir y ya lo tendremos aquí importado. Para aplicarlo a nuestro vídeo tendremos dos opciones. La primera, seleccionamos el vídeo y nos dirigimos a la parte superior derecha al menú de ajuste. Y buscaremos la opción de LUT. Nos aseguraremos que la opción de LUT esté activada. Y en Nombre abriremos la ventana desplegable y aquí nos aparecerán todos los LUTs que hemos importado. En este caso seleccionaremos el que hemos descargado de DJI para hacer la conversión a REC709. Pulsamos en él y automáticamente nuestro vídeo se habrá convertido al espacio de color REC709. Además justo debajo de la selección tenemos una barra para poder intensificar más o menos este LUT. En este caso es recomendable dejarlo en un valor de 100. Dejarlo en el máximo. En el caso que tengamos más vídeos para importar a la secuencia o que queramos importar nos dirigimos al menú de Importar. Y voy a importar este vídeo de aquí que también se ha grabado con la DJI. Lo importo a la secuencia y como podemos ver este vídeo hay que convertirlo al espacio de color REC709. Una manera rápida sería pulsando en el anterior vídeo el que ya hemos convertido y en el menú de Ajuste tendremos una opción abajo del todo que pone Aplicar a todo. Si pulsamos en esta opción este LUT se aplicará a todos los vídeos que tengamos en la secuencia. Como podemos ver este vídeo ya se ha convertido a REC709. Si ahora importáramos más vídeos a la secuencia habría que convertirlos. Lo que recomiendo es tener todos los vídeos en la secuencia ya editados y ajustados. Y después pulsar en uno que ya hayas hecho la conversión y pulsar Aplicar a todo para que se te aplique la conversión a todos los vídeos. Y voy a enseñarte la segunda opción que tenemos para convertir los vídeos a REC709. Este de aquí lo voy a seleccionar y le voy a retirar el LUT. Lo voy a poner en Ninguno. Y nos volvemos a dirigir a la parte superior izquierda al menú de Ajuste. Y el LUT que hemos importado si lo seleccionamos y lo arrastramos a la secuencia crearemos una capa de ajuste nueva. Que podemos estirarla para que tenga más duración o menos duración. Esta capa de ajuste afectará a todos los vídeos que tengamos por debajo de la capa de ajuste. Si seleccionamos la capa de ajuste y nos dirigimos al menú de Ajuste en Básico podemos ver que en la opción de LUT tenemos aplicado el LUT de JOSMO Action 4. Y ahora si importamos nuevos vídeos a la secuencia como podría ser este de aquí o este de aquí. Para poder convertirlos a REC709 tan solo tendríamos que estirar la duración de la capa de ajuste. Para que la capa de ajuste esté por encima de los vídeos y esté realizando la conversión a REC709. Y a partir de este punto ya podemos realizar el color grading creativo de nuestros vídeos. Podemos hacerlo desde esta capa de ajuste. Desde la parte superior derecha en el menú de Ajuste tenemos diferentes apartados. El de Básico, HSL, Curvas, Círculo Cromático y Máscara. O también si lo queremos tener dividido podemos crear una nueva capa de ajuste. Nos dirigimos a la parte superior izquierda a Ajuste. Pulsamos en la opción de Ajuste y podemos seleccionar el ajuste personalizado. Que lo podemos seleccionar y arrastrar a la secuencia para crear una nueva capa de ajuste. Y en esta capa de ajuste teniéndola seleccionada desde el menú de Ajuste realizamos nuestro color grading creativo. Además antes de finalizar comentarte que si grabas con la cámara OSMO Action 4, OSMO Action 5 o la OSMO Pocket 3. En la página oficial que hemos visto anteriormente tenemos unos LUTs creativos para descargar y aplicar a nuestros vídeos que ya estén convertidos a REC709. Si deslizamos hacia abajo en la página web aquí los tendremos. En este caso puedo descargar estos de aquí. Si pulsamos en ellos, como podemos ver en el título, DJ OSMO Action 4 REC709 to Color Grading LUTs. Podemos descargarlos igual tanto para Windows como para Mac. Se nos descargará un zip. Cuando lo descarguemos, en el caso de la OSMO Action 4, tendremos tres archivos .cube que son LUTs para aplicar a nuestros vídeos que ya estén convertidos a REC709. Por ejemplo, voy a retirar esta capa de ajuste y voy a importar los LUTs que hemos descargado. Nos dirigimos de nuevo al menú de Ajuste, a la opción de LUT y pulsamos en Importar. Y seleccionamos los tres archivos LUT.cube que hemos descargado y los importamos. Una vez ya importados, podemos seleccionarlos y arrastrarlos a nuestra secuencia para que se cree una capa de ajuste con ese LUT importado. Y ya tendremos este LUT creativo aplicado a nuestro vídeo. Si queremos cambiar por otro LUT, lo más sencillo será seleccionar la capa de ajuste, dirigirnos a la parte superior derecha Ajuste, en Básico, y en la opción de LUT, en la ventana desplegable de nombre, seleccionaremos cualquiera de los otros LUTs, como por ejemplo este de aquí. Espero que te haya servido ayuda este tutorial. Nos vemos en los próximos y recuerda, enfócate en lo bueno.